Por culpa de Kim Kardashian, los museos prohíben prestar prendas históricas a las celebridades. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando. Luego de que Kim Kardashian ocupara todos los titulares por utilizar un vestido que le pertenecía a Marilyn Monroe en la última edición de la famosa Gala del Met, ahora el Consejo Internacional de Museos está prohibiendo a cualquier celebridad o básicamente a cualquier persona del mundo utilizar prendas con un valor histórico. Así como lo escuchas, la medida se ha tomado a pesar de que Kim Kardashian aseguró que tuvo el máximo cuidado al utilizar la prenda, ya que tan solo la utilizó a su llegada al lugar, así como al subir las escalinatas del Met. Sin embargo, en cuanto llegó a la parte superior, inmediatamente y con todo cuidado se le retiró la prenda para utilizar durante el evento una réplica exactita del vestido. Sin embargo, ¿qué crees? Bueno, a pesar de todos los cuidados, esto fue muy mal visto por el creador de la misma prenda. Y es que para aquellos que no lo sepan, el vestido de Marilyn Monroe de 1962 originalmente fue creado por Jean-Louis específicamente para esta talentosísima mujer, esto mientras ella cantaba el memorable feliz cumpleaños al entonces presidente John F. Kennedy. Y aunque algunas personas aplaudieron a Kim por rendir homenaje a esta icónica leyenda de Hollywood, la verdad es que a la mayoría de las personas les preocupó las implicaciones que fueron utilizar el vestido real, puesto que se trata de un vestido histórico y al ocuparlo una persona para la cual no fue diseñado, pues obviamente corrió el riesgo de rasgarlo, dañarlo o simplemente dejarlo inservible. Los historiadores del vestido y los ecologistas condenaron esta acción, así como el posible daño que podría causarse sobre la prenda. Es más, Bob Mackie, uno de los diseñadores del vestido y que trabajó precisamente en su confección, habló para el portal de noticias Entertainment Weekly y aquí tuvo algunas palabras bastante duras en contra de Kim. Al respecto dijo, pensé que era un gran error. Marilyn Monroe era una diosa, una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así y se hizo para ella. Fue diseñado especialmente para su cuerpo y no se debería de haber visto a nadie más utilizando este vestido. Además, también dio a entender que las Kardashian son muy atractivas y son francamente hermosas, pero son famosas tan solo por el hecho de ser famosas. Por último, Sara Escaturro, ex jefa del Departamento de Conservación de Moda del Met, estalló en contra del Museo Ripley en Florida, el dueño actual del vestido, por haberlo prestado. Al respecto dijo, cuando yo era la jefa del Laboratorio de Conservación del Instituto del Traje, tuve que rechazar solicitudes para que celebridades utilizaran modelos irreemplazables de la colección, cual obviamente no está para nada bien visto que a Kim se le hubiera prestado. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Todo parece indicar que a pesar de que la prenda, según aseguran, no sufrió ningún daño, bueno, pues aún así se ha dictaminado que a partir de este momento, ninguna celebridad podrá volver a utilizar este o cualquier otro atuendo con un valor histórico. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!